Facetas TV y la cadena mundial CBN día a día presentan producciones con mensajes que llegan al corazón. Iniciamos el día a las 6 de la mañana con Club 700 Hoy. La revista emocionante y relevante, con historias que reflejan el valor y la fortaleza de hombres y mujeres que superaron las situaciones más difíciles de sus vidas. Club 700 Hoy por Facetas TV.